Narraciones eróticas por Aida Cisneros Bosquejando tus deseos Bosquejando tus deseos Verdes ojos que al amparo de tu mirada paralizan el tiempo frente a los míos Y entonces me rodea y domina un impulso que me transporta hacia tu cuerpo Y te presentas como si estuvieras moldeada para mis manos Que reconocen tus líneas y se confabulan con mis labios deseosos de humedecer los tuyos Imagino entonces rodear tu cuerpo y tomar de él todo lo que es mío Te sostengo, estoy detrás de ti, con mi boca murmuro tu nombre Desde tus oídos hasta la bronceada figura de tus hombros Entonces tu respiración se agita y nuestros cuerpos son uno Mis sedos descifran tu cuerpo y guían mis manos a lugares que nos estremecen Tus labios enrojecen y tu mirada ya es mía Te has entregado al delicado movimiento que nos aborda placenteramente Y ya no hay límites, todo fluye Busco sostener fuertemente tu figura y fusionarla con la mía Luego entiendo Y recuesto tu cuerpo desnudo sobre una suave cama blanca Y me recuesto sobre ti Deslizando la palma de mis manos Hasta encontrar tus pechos Que endurecidos me esperan Mientras mis labios disfrutan de tu atarciopelada espalda Tu respiración se transforma en deliciosos sonidos que me enloquecen De pronto tus sensuales caderas se apoderan del espacio Moviéndose como delicadas ramas sopladas por el viento E incansablemente buscan tener contacto con mi piel Sí, inevitablemente ya no hay volver Mi cuerpo, al igual que mi corazón Entran por una cálida vertiente Para encontrarse con las caricias del placer Que dos corazones generan al renacer Este apasionante poema Llegó gracias a la colaboración de Gemaro Chile